Se cumplen seis meses de los trágicos hechos de Iguala Guerrero, en los que desaparecieron 43 estudiantes normalistas. Hay movilizaciones por todo el país. Amnistía Internacional pide al gobierno mexicano apoyar al grupo de expertos independientes que trabajan en el caso. Se realiza en Morelia, Michoacán la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Oriente. Buscan coordinación interinstitucional. Esta madrugada se fugan tres reos del Centro de Reinserción Social de Huitzingo, en Puebla. Ya fueron recapturados. El dólar retoma camino a la alza. En ventanillas bancarias se vende en 15.39 pesos, 9 centavos más respecto al cierre previo. Causa conmoción la noticia de que Andreas Lutis, el copiloto de Airbus, siniestrado en los Alpes franceses, deliberadamente estrelló el avión.